Limpia va el agua del río, como la estrella de la mañana Limpia va el cariño mío, al manchale de tu fuente igual Ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua Ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua Yo te hecha un brazo al hombro, y un brillo de luz de luna, iluminaba tu sol De ti deseo hoy todo el calor, batí mi cuerpo si lo quieres tú Fuego pa' la sangre no corre al horro Ay como el agua, ay como el agua, ay como el agua No quiero ser, sin su ritmo no verás, afecto ni nada perder, toda la noche estaría, huele, que huele, que huele, que huele, que huele, que huele, que huele. No quiero ser, sin su ritmo no verás, huele, que huele, que huele, que huele, que huele, que huele, que huele. No quiero ser, sin su ritmo no verás. 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 No quiero ser.